Mírame Mírame Canta conmigo que el amor perfuma Baile en mis brazos que el amor nos une Mírame otra vez Créeme Que mi cariño siempre fue sincero Tú sabes bien que yo sin ti No viviré Amores que duelen Amores que lloran Amores que anhelan ser feliz Sueñan ser feliz Amores que viven Amores que mueren Amores que anhelan ser feliz Sueñan ser feliz Feliz Amores que sueñan Amores que sueñan Mírame Canta conmigo que el amor perfuma Canta conmigo que el amor perfuma Baile en mis brazos que el amor nos une Mírame otra vez Créeme Que mi cariño siempre fue sincero Tú sabes bien Tú sabes bien que yo sin ti No viviré Amores que duelen Amores que lloran Amores que anhelan ser feliz Sueñan ser feliz Amores que viven Amores que mueren Amores que anhelan ser feliz Sueñan ser feliz Chalala 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 Amores que anhelan ser feliz Sueñan ser feliz Chalala 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 Amores que anhelan ser feliz Sueñan ser feliz Chalala 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 Amores que anhelan ser feliz Sueñan ser feliz Chalala 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 Amores que anhelan ser feliz Sueñan ser feliz ¡Suscríbete al canal!